Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría pagar la deuda Y comprar muchos kilos de mota Pero eso no puede ser ¿Qué diría para el gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus coches? ¡Sus viejas! ¡Sus viejas! Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría dar la vuelta al mundo Y construir otro estadio azteca Pero eso nunca va a ser ¿Qué sería del papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus coches? ¡Sus guaras! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!